Hola, bienvenido a mi canal Anto y su receta. Hoy os traigo unos rollitos de berenjena relleno de queso y bacon. Si queréis saber cómo se hace, no iros y quedaros hasta el final. Los ingredientes son una berenjena grande, 250 gramos de tomate frito, de salsa de tomate, 200 gramos de bacon, 200 gramos de queso de tipo de filadelfia, 100 gramos de queso para fundir, aceite, sal, tomillo y cilantro. Hola, pues aquí estoy, que voy a cortar la berenjena. Voy a ver si la puedo cortar la martinita, voy a quitarle. Y voy a coger, donde fue esto, aquí. Voy a hacer lámina fina, para hacer unos rollitos de berenjena. Ahí. Mirad lo fina que está quedando. Y la que no me salga fina, o sea, la que me salga sin cortar, porque esto, esto lo voy a guardar. Que me voy a hacer un revuelto de ajito con berenjena. Voy a quitarle un poco más así de... Me voy a quedar aquí, sí, cortando, cortando la tira. Y la voy a poner, la voy a dejar ahora con una poquita de sal, a que saque todo el agua. Bueno, por lo vuelvo cuando tenga la tira ya corta. Pues bueno, aquí las tengo con la sal, que suelten todo el agua. Y mientras me voy a ir a poner el bacon al fuego. Porque el bacon lo voy a hacer un poquito, que coja ese duesto un poquito. Y lo voy a hacer, para ligarlo con el queso. Voy a dejar ahí que saque todo el agua que tiene con la sal. Después la voy a ir secando un poquito. Y le voy a poner una fuente y le voy a llevar al horno o al microondas. Voy a ver, quizá la lleva al horno mejor. Aquí he puesto el bacon. No le he puesto aceite, porque con su propia grasa que tiene el bacon, se va a cocinar. Incluso suelta grasa. Y no es necesario que agreguemos más grasa para hacerlo. Pues lo voy a dejar aquí que se vaya haciendo. Y voy a ir a poner el queso en un bol. Pues ya lo voy a apartar. Mira que ve, se ha soltado su propia grasa. Y lo voy a apartar. Y ahora voy a dejar que se enfríe un poquito para ponérselo aquí. Aquí estoy secando un poquito las berenjenas. Lo voy poniendo en la bandeja. Lo voy a llevar al horno. Como están tan finitas pues las tiras, esto se hace enseguida. Bueno, pues las voy a... Pues hoy voy a hacer unos rollitos de berenjena. No sé si lo he dicho. Rollitos de berenjena con queso y bacon. Bueno, pues voy a meter... Voy a seguir, las voy a meter ahora en el otro. Bueno, con el bol este le voy a poner... Voy a poner queso. Le voy a poner un poco de tejer cilantro. Un poquito. Ahí. Más que nada para que le dé un poquito de tomillo. Aquí. Bien, el bacon. El bacon, ¿cómo está? Esto lo voy a ligar. Y a esperar a que las... Las berenjenas se terminen de hacer en el horno. No se pongan un poquito blanditas. Y esto lo voy a hacer relleno de las berenjenas. Voy a poner un poquito más de tomillo. Que tenga color. Ahí. Bueno. Voy a esperar que ya le quede a las berenjenas poco. Mientras lo voy a meter en la nevera. Pues le voy a poner la salsa de tomate aquí en el fondo. Ahora le pongo un poquito también por arriba con el queso. Y ahora voy a ir rellenando los hornozitos. Voy a coger una cusera más pequeña. A ver. Muy bien. Me voy poniendo ahí. Voy. Que no quiero tocar esto con los dedos. Esto. Aquí lo voy poniendo ahí. Así lo voy a ir rellenando. Me encantan las berenjenas. Es una de mis verduras y el calabacín. Las berenjenas y el calabacín. Una de mis verduras favoritas. Los trocitos estos que me han sobrado. Los he puesto con un poquito de ajo y. Un poquito de aceite. Pero un poquito de aceite. Y lo he tapado. Y ahí se han hecho. Que esos sal. O me lo como así. O me lo como en una tortilla. Y ya. Ahí. A mí poniéndolo por el sitio que nos han roto la. Aquí. Bueno. Pues me voy a seguir. Voy a seguir aquí haciendo los rollitos. Aquí no se ve. Ahí. Me voy a quedar ya haciéndolo. Y ahora ya. Cuando tenga todo lo. Cuando tenga todo hecho. Entonces. Os enseño lo que yo le pongo por lo alto. Bueno. Pues ya voy a por la última. Que he aptado justo justo. Ahí. El horno lo sigo teniendo encendido. Ahora le voy a poner por lo alto también. Otro poquito de tomate. Ahí. Tampoco mucho. Y un poquito. Aquí. Y ahora le voy a poner queso. Queso que yo le voy a poner. Este que siempre tengo de cuatro quesos. O de cinco. Porque. Este creo que es de cuatro. Bien. Pone queso por lo alto. Y ahora otra vez al horno. Hasta que se termine de. Bueno. Os lo voy a llevar al horno. Y voy a ver tiempo que. Que está dentro. Bueno. Pues ya lo he sacado. Vamos a ver si. Y lo he tenido. Un cuarto de hora. Con unos. Cinco o veinte minutos. Y ahora voy a ver. Si puedo sacar los rollitos. Sin partir mucho. Y. 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 Bueno. Los rollitos. Vean el queso. Como se ve. Pues estos son mis. Mis rollitos de berenjena. Con queso. Y bacon. Si os gusta. Ya sabéis. Dadle al like. Compartid. Y suscribirse. Buen provecho. Y. Cap.